Final 24 Horas ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Avances 24 Hoy los saludamos desde Lisboa, la capital de Portugal Hasta donde hemos llegado junto a Rodrigo Madrid de las Imágenes Para presentarles parte de las novedades de la tecnología Que van a ser noticias hacia el segundo semestre de este año Todo ello como siempre junto a nuestros habituales contenidos de innovación, de ciencia y de tecnología Bienvenidos al programa No está entre los lugares más visitados de Europa Y es tal vez por lo mismo que Portugal sorprende Este pequeño país de un ancho similar a Chile pero de apenas 600 kilómetros de largo Está considerado entre los de mejor calidad de vida del planeta En su capital, Lisboa, se mezcla el ritmo de una nación altamente desarrollada Con el pasado glorioso de los exploradores portugueses Como Vasco de Gama o Hernando de Magallanes Aquellos que en los siglos XV y XVI Convirtieron a Portugal en un imperio que se extendió desde Brasil a las Indias Orientales Bueno, es en este marco que llegamos hasta Portugal Para asistir a la conferencia de prensa global de IFA Los organizadores de la famosa Feria de Berlín Que en septiembre próximo, una vez más, va a reunir lo más importante del mundo del consumo electrónico aquí en Europa Cerca de 300 periodistas de todo el mundo hemos llegado hasta acá Para conocer un anticipo de la mayor feria de productos electrónicos Que en septiembre se realiza cada año en Berlín, Alemania En la IFA se podrán ver desde electrodomésticos hasta artículos de última generación Algunos de los cuales fueron presentados acá de manera exclusiva Una de las estrellas de la jornada ha sido Andreas Sennheiser Tercera generación de la empresa de audio que hace 72 años fundó su abuelo En 2013, Sennheiser recibió un premio Grammy por su aporte a la ingeniería en sonido Y ahora trabajan en obtener audio 3D El futuro del audio para nosotros es lograr una verdadera experiencia Donde podamos sumergirnos en tres dimensiones Y hacer poder disfrutar de las diferentes alternativas que ofrece junto al video En realidad virtual, realidad aumentada, streaming y otras plataformas La idea es que la gente viva la sensación completa de estar dentro del lugar donde se ha grabado Hoy la gente en general entiende lo que es el video en 3D Pero ¿qué significa el audio 3D que ustedes han presentado acá? El audio 3D es completamente perfecto de un video que se ha grabado en tres dimensiones En los últimos años ha habido grandes avances en capturar y transmitir imágenes Que nos dan la experiencia de alto, ancho y profundo Pero el audio hasta ahora no ha estado al mismo nivel A ayudarnos a tener la ilusión completa de ingresar a un mundo en 3D Sabemos que nuestro cerebro es muy sensible a estas nuevas experiencias Pero hasta el momento no habíamos sido capaces de transmitir de igual forma audio y video ¿En esa misma dirección avanza el nuevo micrófono y estos audífonos que están presentando? Exacto, el micrófono lo hemos lanzado hace poco tiempo Y permite con estas cuatro cápsulas doradas grabar a nivel profesional Lo que está ocurriendo en 360 grados A un lado y otro, arriba y abajo Y los audífonos que aquí mostramos por primera vez Están pensados para usarlos directamente al celular En este caso un iPhone y pronto los modelos Android Pero al mismo tiempo que escuches Puedes grabar lo que ocurre a tu alrededor En todas las direcciones Con una aplicación que puedes descargar gratuitamente al teléfono Puedes sincronizar tus videos Si quieres con cámaras 360 Y luego reproducir la experiencia con un audio increíble Otra de las novedades que se han presentado acá en Lisboa Son los productos que pretenden mantenernos saludables Desde aplicaciones para monitorear los meses de embarazo Hasta el cuidado de nuestra higiene bucal En Philips estamos cambiando Convencidos en que uno de los principales usos Que tendrá la tecnología desde hoy Al menos en los próximos 25 años Es el control de nuestra salud Hoy vivimos más tiempo que antes Y a la vez queremos seguir siendo independientes Sin necesidad de acudir en todo momento al médico Para ayudar a cuidarnos Estamos desarrollando artículos que por ejemplo Nos permiten mantener nuestro entorno libre de contaminación Con purificadores de aire O la aplicación para el celular Que nos permita monitorear el embarazo Y compartir esa información con el doctor Sin necesidad de ir a una consulta ¿Es la misma idea que hoy aplican en este cepillo de dientes? Lo especial de estos artículos Es que se están volviendo cada vez más inteligentes Este cepillo por ejemplo No solo tiene la mecánica para reemplazar El movimiento de tu mano hacia arriba y abajo Hoy se conecta de manera inalámbrica A una aplicación que puedes descargar a tu celular Y allí te indica durante y después de cada cepillado Cómo lo estás haciendo Tiene una sensibilidad para saber por qué sector has pasado Durante cuánto tiempo O en qué lugar te falta aseo Incluso detecta si entre tus dientes Hay algún resto de comida La luz que trae incorporada Te ayuda a saber si lo estás sosteniendo Con mucha o poca fuerza Además graba todo lo que hace El tiempo en que te cepillas Cómo te cepillas Dónde te cepillas Si quieres te puede entregar un análisis De cómo lo has hecho y ayudarte a mejorar En el próximo cepillado También puedes compartir la información En línea con el dentista Quien a distancia te puede hacer alguna recomendación Y por supuesto El mismo equipo se puede usar con distintos cepillos Para cada miembro de una familia Este es solo un ejemplo Porque la idea de fondo Es contar con múltiples herramientas Que con la ayuda de la tecnología Nos permitan vivir de manera más saludable Poniendo atención en nuestro cuidado personal Otra de las novedades Viene de la mano de la televisión Pero no se trata de aquella pantalla curva Que ya hemos mostrado aquí en Avances 24 Sino que de estos marcos Como dice allí The Frame Claro Uno de ellos Trae una sorpresa Bueno El marco es nuestro último producto Y recién lo estamos lanzando En un evento como este Abierto al público Queremos sorprender con esta tecnología Que reúne los últimos avances en televisión Con un objeto que a simple vista Parece un cuadro Tu pintura favorita O una fotografía Acá puedes seleccionar tu opción De un centenar de alternativas preestablecidas O crear tu propia obra Por ejemplo Con la imagen de tu familia Y lo mejor Es que en vez de tener un rectángulo negro Cuando apagas la pantalla Cada vez que el televisor queda stand-by En modo descanso Lo que nos muestra es esta imagen Que puedes combinar Con otros cuadros Que instales a su alrededor La pantalla también Tomará este aspecto Cuando abandones Y nadie esté mirando el televisor Permitiendo a la vez El ahorro de energía Con un bajísimo consumo eléctrico ¿Pero qué pasa con las conexiones? Con los cables Que habitualmente cuelgan de un televisor Uno de los principales problemas Que existen Cuando decides colgar tu televisor a la pared Es que haces con todos los cables Que salen desde atrás Es por eso que La otra innovación Que hemos creado aquí Es lo que llamamos Conexión invisible Es este delgado cable De fibra óptica Que de fábrica Viene con 15 metros de largo Tienes toda esa distancia Para conectarlo A una caja auxiliar Lejos del muro Y ocultar Donde tú quieras Para entufar allí Tus antenas Tus canales de pago El Blu-ray Esto te da la libertad No solo para deshacerte El enredo de cables en la pared Sino tener total libertad Para diseñar tu espacio Habitualmente Cuando instalas Una televisión Debes pensar Que junto a él Van todos Los otros equipos Y conexiones Pero ahora será al revés Así Pones el televisor El marco Donde quieras Y efectivamente Lo mueves Como un cuadro más Claro Trae incorporada Una montura especial Para moverlo Como si fuera Cualquier pintura O fotografía Y adicionalmente Puedes seleccionar El marco Entre estas tres alternativas Disponibles Por el momento Madera clara Oscura O este borde blanco Donde incluso Puedes crear Tu propio diseño Pero junto a las grandes Empresas de renombre mundial Hasta aquí Han llegado otros Que también buscan Crecer de la mano De sus innovaciones Esta empresa De origen chino Ofrece una serie De productos Para mantener Nuestro hogar Seguro y conectado Primero tenemos Acá un sensor Para la puerta De tu casa Que se conecta A las luces Cuando abres Se prenden Y si sales Se apagan Incluso cambiando De color Y también Puedes controlar Tus luces A distancia Utilizando El programa Siri de Apple Y ya ves La ampolleta Se enciende Con este comando A distancia Ya sea Estés dentro O fuera De la casa Es cierto Que también Puedes cambiar El color De la luz Hey Siri Hey Siri Prende la luz Hey Siri Cambia la luz A color rojo Y veo que también Tienen un sensor Para el agua ¿Cómo funciona? Claro Tenemos este sensor Conectado A tu celular Para que alerte En caso de rebalse Pero también Activa una alarma Sonora En caso de que El agua Supere cierto límite Y a la vez Puede también Cerrar el flujo De agua Te voy a mostrar Ya veo Activa la alarma Inmediatamente Al contacto Con el agua Para prevenir Cualquier accidente Así es Y puedes poner Estos en tu cocina En tu baño O en cualquier habitación Donde lo necesites Y por supuesto Existe espacio También para Emprendedores Que buscan Impactar En este Competitivo mercado Es el caso Del Digital Mirror O DIRROR Un espejo digital Que busca ayudar En nuestras tareas Más domésticas Este es Nuestro primer modelo De algo Que a simple vista Parece un espejo Pero que en realidad Es un poderoso Computador Que puedes utilizar Para organizar tu día Lo puedes tener En tu casa En tu oficina Y por supuesto Se conecta a tu celular Y todos los equipos Que desees De manera inalámbrica Refrescados En esta gran pantalla ¿Pero cómo funciona? Opera sobre Windows 10 Un programa Que todos conocemos Fácil de usar Y sobre la base De estas ventanas Que van abriendo Las otras aplicaciones Que desees Acá por ejemplo Tienes cargada Tu lista de canciones De Spotify Para reproducir Una a una O con la selección Que hayas programado Y tiene parlantes Incorporados Claro Tiene un par De parlantes Ocultos Acá abajo Pero también Los puedes conectar Por Bluetooth O Wi-Fi Al equipo De tu preferencia En la misma sala O en algún otro Lugar de tu casa Y desde acá mismo Lo puedes controlar Si no quieres Escuchar música Tal vez prefieras Dejarlo como Un cuadro De la Mona Lisa O la imagen Que quieras descargar La idea Es ir jugando Con todas Las alternativas Que te permite Una plataforma Como esta Gracias a su tamaño Puedes ir De compras Y ver los artículos Que escoges Con una calidad De imagen Adecuada Este año Otra de las grandes Novedades de IFA Será justamente Abrir un espacio A las pequeñas Empresas A aquellos innovadores Que buscan ganarse Un lugar Entre los gigantes De la tecnología En IFA Somos la exposición Más importante De tecnología Electrodomésticos Y productos Para un mundo Cada vez más conectado Pero esta vez Hemos querido reunir Desde distintos lugares Del mundo No solo a los grandes Fabricantes Sino también A desarrolladores Que están comenzando A los que conocemos Como startups Es por eso Que vamos a dedicar Un pabellón completo A los innovadores En el mismo lugar Donde se reúnan Y puedan mostrar Sus creaciones En lo que hemos llamado IFA Next Lo que viene en IFA Será una especie De mercado Donde los vamos a juntar A todos Allí podrán asistir A nuestros seminarios A las conferencias Habrá tiempo Para exponer Sus creaciones Y también Contactarse Con la industria Especializada Con inversionistas Empresarios Los medios De comunicación Y por supuesto Con otros innovadores A veces Asistir a estos encuentros Tiene un alto costo Para pequeños empresarios En este caso En este caso Los innovadores ¿Cómo va a ser En esta oportunidad? No será algo caro Tendremos tarifas especiales Para los startups Justamente queremos Que sea accesible A muchas personas Existirá la posibilidad De presentarse Un solo día O estar presente Durante toda la exposición Tenemos espacios grandes Para quienes deseen Mostrar muchos productos Pero también diseñamos Rincones Más pequeños Pero muy bien ubicados En el centro De este pabellón De innovadores Y hay que recordar Que la ciudad de Berlín Donde cada mes De septiembre Realizamos la feria Se ha convertido En el ambiente ideal Para los emprendedores Europeos Y aquellos que lleguen Desde otros lugares Del mundo Berlín tiene grandes Atractivos Y ahora suma La posibilidad De reunirse Con lo mejor De la innovación mundial En el marco De nuestra feria Y desde el mundo En nuestro show Con otros start-ups Y innovadores Para los interesados En exponer O visitar esta feria Que se va a realizar A comienzos de septiembre En Berlín Pueden consultar Más detalles En la Cámara Chileno-Alemana De Comercio Representantes oficiales De IFA En nuestro país Estamos de regreso En Avances 24 Desde Lisboa En Portugal Atentos también A lo que ocurre En materia de tecnología En diferentes puntos De nuestro país Y esta semana Hemos querido destacar La experiencia De un jardín infantil En Copiapó Que gracias a la ayuda De paneles solares No solo están Están disminuyendo El consumo de energía Sino que también Lo están haciendo De manera más limpia Y transparente Son los paneles solares Que hoy son parte Del jardín infantil Amanecer de Copiapó Un proyecto Que convierte A este establecimiento En el primer jardín Del país En alimentarse Con energía Con energía fotovoltaica En el cual En el cual En la región Ya tenemos 17 edificios públicos Con sistemas solares Paneles Que les permitirá Un ahorro De hasta el 30% De las cuentas mensuales De electricidad Alivio para el bolsillo Y aprendizaje Para los más pequeños Tenemos una instalación Que es de 10 kilos Lo que significa Un ahorro Sobre los 200 mil pesos En la cuenta luz Que paga Esta institución Mes a mes Significa Más de 2 millones De pesos Anuales Y que hoy día El jardín Puede destinar A otro tipo De actividades Somos nosotros La última generación Que está encargada De poder cuidar Y entregar A nuestros niños Y niñas Más adelante Un planeta Más limpio Donde podamos Desarrollarnos De mejor forma Una iniciativa Que ya se ha realizado En establecimientos Educacionales De otras comunas De Atacama Pero no así En jardines infantiles Que ya están En la mira Para poder replicar Este beneficio Tanto para el bolsillo Como para el medio ambiente Existe el mundial De la FIFA Para el fútbol La Copa Davis Para el tenis Los Juegos Olímpicos Para el deporte De alto rendimiento Estos jóvenes Entrenan Y se preparan Porque la robótica También tiene Su campeonato El mundo de la robótica Ha llegado Hasta Louisville En Estados Unidos En total Son 44 países Los que van a competir En el mundial Más importante De esta destreza Y en total Hay 180 mil Asistentes Que quieren ver A estos jóvenes talentos A nivel mundial De Egipto México Malasia Por supuesto Las superpotencias De China Y Estados Unidos 1480 delegaciones Que unen Todas sus capacidades Para construir El mejor robot Y ponerlo a prueba En la cancha Chile por supuesto Estuvo presente Nuestro equipo Lo componen Ocho jóvenes De Puerto Varas Va a entrar Tú, Mera y yo Somos contra los chinos Así que vamos a entrar Néstor Ya vamos Tenemos que esperar Que nos chequeen Para después Poder pasar A las canchas Son tres canchas Que están trabajando Casi simultáneamente Son minutos estresantes En la etapa eliminatoria Chile en este primer duelo Deberá hacer alianza Con un equipo estadounidense Para enfrentar A una delegación Experimentada La de China Ahí pueden ver Está Pablo e Ignacio Moviendo Mediante el joystick El robot Entra Por lo general El capitán En este caso Que sería yo Que hago la relación Con el otro equipo Converso con ellos Y luego le comunico A mi equipo Que es lo que va a pasar Y la estrategia Que vamos a generar Ellos pueden bloquear Al 6.75 Últimas coordinaciones Antes de salir a la cancha Las reglas del juego En las clasificatorias Son simples Los robots Deben lanzar Cubos y estrellas Al oponente Eso implica Obviamente Defender el terreno El que más objetos Lanza Es el ganador Nuestro equipo Perdió este partido En comparación ayer La funcionalidad Del robot Mejoró Bastante Si es estresante Sobre todo Porque hubieron Varios momentos Donde los robots Se engancharon El problema de eso Además de que nos pueden Dañar el robot Y puede hacer No sé Desconectar un cable Y que el robot Deje de funcionar Es que si uno Por accidente Pasa a dañar el otro Nos descuentan puntos Nos pueden descalificar Pero a seguir intentándolo Porque es uno De varios partidos Que Chile Deberá enfrentar Compiten niños Adolescentes Y universitarios Y tal como sucede En todos los deportes Los hinchas gozan Pero también Sufren con los partidos Los apoderados Son los principales Fanáticos Algunos No tienen idea De lo que están viendo Y otros En cambio Quedan infartados ¿Cómo es ser Una madre de robótica? Es muy entretenido Estamos muy orgullosos De los chicos Que hacen esto Trabajan muy bien Juntos como equipo La gente se sorprende Mucho que gritemos Y alentemos En un partido De robótica Pero para nosotros Es similar A cualquier otro Otro deporte Pero a diferencia De otros torneos Este es a ratos Mucho más extravagante Es común ver Equipos disfrazados Es la forma De llamar La atención Del público Esta vez Las mujeres Marcaron tendencia Queríamos hacernos notar ¿Qué tienen las mujeres En robótica Que los hombres no? Paciencia Somos amigables Y cercanas ¿De dónde estás? ¡Malaya! Esto demuestra Esto demuestra Que las mujeres Podemos hacer Grandes cosas Lo que hagan Los hombres También pueden hacer Las mujeres Es una destreza Que va más allá De la ingeniería Y la informática Este torneo potencia Las habilidades sociales La comunicación Las estrategias Además del aprendizaje Hay muchos diseños De todos lados De todo el mundo Y se ven nuevas ideas Cosas que nosotros No sabíamos Y tratamos de aprender Esas ideas Para futuras competencias Los mexicanos Son potencia En Latinoamérica Y de otras partes Países como Etiopía Buscan dar la cara Por todo su continente Esto es muy competitivo Especialmente Si vienes de un país En vías de desarrollo Porque es difícil Para nosotros Estar acá Aquí tienen más recursos Es más fácil Conseguir cosas Tienen más acceso Que nosotros Y eso bien Lo sabe Chile No hay que devolverse Hay que mantenerse Ha llegado el momento De un nuevo partido En la etapa clasificatoria Los chilenos estudian Planifican Sacan cálculos Tomando en cuenta Los errores cometidos Este es un equipo Novatos Sin tanta experiencia Pero con garra Su mentor es Nicolás Un joven de 21 años Que sabe de esfuerzo Y que estudia ingeniería Y derecho Al mismo tiempo En la Universidad Católica Partí estudiando En un técnico profesional Yo soy técnico En telecomunicaciones Y a lo mejor Una de las sensaciones Que uno tiene Cuando es joven Niño Y se encuentran A lo mejor En una familia De no muchos recursos Uno dice Bueno ¿Qué es lo que Primero tengo que hacer Para mejorar La calidad de vida De mi familia? Es aportar trabajando Después me di cuenta Gracias a los profesores Que tuve ahí Descubrí que existía La robótica Descubrí que existía Un montón de proyectos En el área de la tecnología Que te motivan Y que te hacen pensar De que a lo mejor Con más estudios Voy a poder acceder A mejores oportunidades Y esas mejores oportunidades Se van a transformar Tanto en un desarrollo Personal para mí Como para las personas Que están alrededor mío En simple Es romper con los círculos De la pobreza Y por eso Él fundó La Comunidad Nacional De ciencia e innovación Gracias a él Estos chicos Estuvieron presentes En este mundial Buscó los patrocinadores El apoyo económico Todo Chile Por ejemplo En tecnología Estamos muy orgullosos Somos de los países Líderes en Latinoamérica Pero necesitamos Seguir creciendo Seguir manteniendo Este liderazgo Como país Y por eso Nosotros siempre Vamos a estar apoyando Esta iniciativa De jóvenes Que les interese La tecnología A lo mejor Más allá de pensar De que estos chicos Que hoy día Compiten en robótica Sigan siendo Los robóticos Del mañana Yo creo que van a ser Los profesionales Capaces de innovar Capaces de crear Nuevas soluciones Hechas en Chile Estamos a punto De competir La última clasificatoria Claramente Hay nervios Poco a poco Hemos ido subiendo Hemos aprendido Los errores Nos han ayudado Muchos Los equipos De la competencia ¿Qué pasó? Bueno Hubo un pequeño problema Se cayó Pero fue un problema De coordinación Un bloqueo mal hecho Lamentablemente El equipo No pasó A la segunda fase Quedó en el puesto 59 De un total De 94 equipos En su categoría De todas formas Hay caras Felices Eso no nos deja Desmotivados Sino que Para nada Estamos tratando De mejorar Y yo creo que Esta es una forma De poder subirle El nivel también A Chile A pesar de que tal vez No hayamos podido Estar en los octavos De final O lo que sea De la división Lo que hemos ganado Ahora Sin haber ganado La competencia Es mucho más La experiencia Y bueno Para el próximo año Ya sabremos Qué hacer mejor Y en qué nos fallan Yo creo que nuestro objetivo Ya no es ganar la nacional Que fue en un comienzo Yo creo Ahora vamos por el mundial Quizás no ganaron el trofeo Pero sí triunfaron Las ganas De intentarlo de nuevo De luchar contra los gigantes Del mundo Ellos son el futuro de Chile Los cerebros Del mañana ¡Sí! 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 Como hemos visto Acá en Avances 24 Cada vez más La población de adultos mayores De nuestro país Se está acercando A la tecnología En nuestra sección Aplícate de la semana Nicolás Soto Nos va a mostrar Justamente una aplicación Que hace que el celular Sea más accesible Y también Más entretenido ¿Tienes problemas Para escribir rápido Con tu teléfono celular? Quizás porque Las teclas están muy juntas ¿O simplemente no ves bien? Bueno, a continuación Te presentamos Una aplicación Que se puede transformar En tu mejor amiga Y una solución Para este problema Con un diseño Minimalista Sencillo Y letras Mucho más grandes Que las habituales Flexi Es el teclado ideal Para las personas Que tienen problemas De visión O que son un poco Más adultas Diseñado para funcionar De forma intuitiva Este teclado virtual Memoriza las palabras Más usadas Y te permite escribir Sin ver la pantalla Con Flexi Cada gesto es clave Por ejemplo En vez de presionar La barra espaciadora Puedes deslizar tu dedo Hacia arriba Y lograrás La misma función Ahora Si prefieres Borrar una letra O palabra completa Solamente debes Desplazar tu dedo De derecha a izquierda Y así el texto Se borrará Y podrás escribir Nuevamente Con su diccionario Y sus atajos Flexi llega a ser Hasta 5 veces Más rápido Que cualquier teclado Tradicional Convirtiéndose así En el más veloz Dentro del mundo smartphone El año 2014 Marcel Fernández De tan solo 17 años Demostró lo fácil Y rápido Que es mandar Un mensaje Con Flexi Demorando 18 segundos Y 19 centésimas En enviar una frase De cuatro línguas Para hacer una experiencia Más personalizada Esta app Te permite elegir Entre 30 temas Disponibles Para decorar tu teclado Como lo prefieras Además Posee 800 emoticones 40 idiomas Disponibles Y GIF animados Para hacer tus mensajes Más divertidos ¿Quieres poner a prueba La velocidad De tus dedos? Entonces Descarga Flexi Desde Google Play Para teléfonos Con sistema Android O desde App Store Para iPhones Despedimos el programa Junto a Rodrigo Madrid En las imágenes Acá desde Lisboa Junto a los tradicionales Tranvías De la capital de Portugal Recordándoles como siempre Junto a todo nuestro equipo Que los contenidos De Avance 24 Siguen disponibles En nuestra web Y sus comentarios Sugerencias Siempre bienvenidos A través de redes sociales Y nuestro correo electrónico Soy Mauricio Bustamante Muchas gracias por acompañarnos Uniós Comerico Confirma A través de los